La sangre de los mártires, la sangre de mi San Vicente, el diácono romano cuya memoria hoy celebramos, nos recuerda que el camino de la resurrección, el precio de la victoria, es la lucha, el sufrimiento y la cruz. Así lo vemos en la ley de David, cuando jovencito se enfrenta a aquel gigante, a aquel coloso, al que derrota poniendo su confianza en Dios y con una simple onda y una piedra. La victoria se alcanza a través de la lucha y del sufrimiento. Jesucristo se encuentra en aquella sinagoga con el pobre enfermo con la mano paralizada y con sus más feroces enemigos, los falsos, los artífites finalmente de su injusta condena y de su modificio. Ahí está, Jesús, que pasó por la conformación del bien, mucho más que todo lo mismo bien, con el deseo de curar la mano paralizada y un pobre enfermo. En sábado, sí, claro que en sábado. ¿Por qué no se puede hacer el bien en sábado? ¿Por qué no se puede salvar el día en sábado? Porque es el día de descalzo, hay que dejar perecer a alguien. Hay que dejar de arreglar el bien, porque es el día de descalzo, descalzo para el bien. El día consagrado al Señor, ayudándose descansando, perecer el bien. Los fariseos, ¿no? Los hipócritas fariseos. Que cuelan una mosca y se traen puramente estos mismos fariseos. Que en sábado, si se les caía el burro, en una mujer iba corriendo a sacarlo. Porque estaba en juego su patrimonio. Entonces no la había sacado. Esos mismos fariseos, ¿qué les hacían el descalzo sacado en sábado? Pero a sus criados y esclavos y fueron judíos, los hacían trabajar de solos a solos. Ellos cumplían, nosotros no hacen favor. Fariseos. Y alguno pensaría que la figura de los fariseos es algo ya, así como. Es una especie de antigüedad, de la que, gracias al evangelio, los curas hablamos de tanto en paz. Resulta que los fariseos viven y perivinen a lo largo de la historia. Hasta el punto que también nosotros podríamos convertirnos en uno de ellos. ¿Por qué es tan fácil convertirse en un fariseo? ¿Quería pagar un carácter no es bueno cuando realmente es un ser humano? Esos fariseos. ¿Qué hacen un pariado? A una anciana de 60 años. Y pagan el aborro nuevo a una lección. Esos fariseos. Que cambiarán el derecho penal para salvar a sus amigos. Y condenarán a un pobre desgraciado sabiendo que es inocente. De fariseos y pobres. Esos que dicen que traerán seis millones de guilantes cuando ellos mismos se han cargado a tres millones de españoles con el aborto que ellos mismos han pagado. Esos mismos fariseos. Que hablan de los derechos de los niños. Los arrancan de los padres porque dicen que son fanáticos religiosos. Y los entregan en adopción a parejas de homosexuales y desgraciados. Esos mismos fariseos que llenan los colegios de las muestras de libres diarias para que por sus cursos los perviertan, los corrompan y les hacen tener pornografía a los catorce años. Los fariseos que dicen que todos somos libres y que la libertad nos hace más verdaderos. Pero que quitan la libertad a los padres para ayudar a sus hijos según sus comisiones. Mucho más. Dicen que los hijos no son de los padres, son del Estado. De Dios no serán. Son de ellos. Fariseos y pobres. ¿Qué te pasas en la vida haciéndote pruebas diagnósticas que valen una básica? Y luego cuando ellos consideran que eres un anciano de crédito, te dejan morir. O te matan activamente con la antanasia. Fariseos y pobres. Y dice el Evangelio que Jesucristo los dio con indignación y con ira. Es el único momento en el Evangelio que habla de la indignación y de la ira del Señor delante de esos falsos. En cambio nosotros ahora sonrisitas, palmaditas a la espalda, perfil bajo. Nadar y guardar la ropa. No molestar para que no te molesten. Igual que San Vicente Martín, ¿verdad? Como no molestó al emperador romano, como echó incienso en la estatua del emperador, salvó la vida. No, sí, sí. Era muy fácil salvar la vida. Hace dos mil años. Unos granitos de incienso delante de la estatua del emperador y de la familia. Y se miraban. Y morían. Y derramaban su sangre. ¿De qué estábamos nosotros? Lloriqueando porque, si llevamos la contraria a los que mandan, dirán que somos tontos o nos quitarán la cruz de vida del BPF. Una nube de testigos que robaron su sangre por anunciar la verdad nos crece. Y nosotros, haciendo rebazas. Y luego, encima, esperaremos a salvarlos. Hermanos, os digo, hermanos, que no se puede ser santo a un precio más barato. Esa ecuación no sabe. Solo se puede alcanzar la santidad imitando a Cristo y a los mártires que prefirieron morir antes que renunciar a la verdad que habían conocido en Jesucristo. El único nombre bajo el cielo en el que tenemos salvación. Gracias.